En Kids and Us los bebés sienten en inglés. En Kids and Us los niños juegan en inglés. En Kids and Us los adolescentes se impulsan en inglés. En Kids and Us los jóvenes piensan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de un año. Preocupado, ¿no? Al final, de estar en una situación con un punto que actualmente tenemos, al haber podido estar con cuatro, pues cambia. Sobre todo las sensaciones con las que luego planteas la semana. Indudablemente esto acaba de empezar, pero tenemos que empezar a ser sabedores de la importancia de que todo lo que perdamos ahora ya no se va a recuperar. Y creo que está presente que estos tres últimos años nos hemos quedado por detalles. Y por detalles hablo de que se te vayan dos partidos, tres puntos en los últimos minutos. Hombre, yo creo que de momento indudablemente el equipo no está funcionando de forma armoniosa. No, indudablemente todavía falta conjugarnos mejor. Defensivamente creo que todavía estamos concediendo demasiado. Y más sobre todo en este último partido en casa creo que concedimos demasiado como para haber sido el lugo tan protagonista del partido. Creo que teníamos que habernos impuesto mucho más, hacerles sabedores de que estábamos en el Tartiere, que era el primer partido en casa. Pero bueno, muchas veces las cosas no salen como tú quieres, sino como se desarrolla el partido. E indudablemente tenemos mucho margen de mejora, pero todos, tanto en ataque como en defensa. Y siempre desde un punto de vista colectivo y nunca individual. Sinceramente no conozco nada del rival, no te voy a engañar. Indudablemente es un equipo que ha llegado con ilusión, no a la categoría y sabedor de que todo lo que sumen ahora es lo que llevan ya en sus espaldas. Y más sabedores de que muchas veces muchos de los equipos que suben o que son primerizos en esto casi siempre van a sufrir al final. No es matemática, pero bueno, te dice un poco la experiencia que es así. Y bueno, pues hay que ir con la mayor de las humildades, sabedores de que vamos a un campo en el que el rival te saca cinco puntos en la clasificación y que tú tienes que empezar a sumar de tres en tres si quieres aspirar a cosas mayores. Bueno, la necesidad existe desde el primer día, ¿no? Porque aquí estamos para ganar, ya estamos para sumar puntos y conseguir objetivos. Está claro que el inicio no es el ideal, contábamos, y más como se dieron las circunstancias, pues con poder haber dispuesto de cuatro puntos, pero la realidad es que tenemos uno, ahora dos partidos fuera, con lo que eso entraña en campos como un recién ascendido que parte con una ilusión y una confianza bárbara después de este inicio de liga que han tenido. Y luego pues vas, creo que a Miranda, si no me equivoco, un campo complicado de otro recién ascendido que quiere hacer bien las cosas. Entonces creo que debemos ser suficientemente realistas y responsables como para ser sabedores de que nos estamos jugando mucho y que no nos podemos plantar en la jornada cinco con un babaje de un punto, ¿no? Porque entonces sí empezaría a generarse dudas, empezaría a generarse cierto aire de ansiedad que creo que para nada beneficiaría al equipo. Y bueno, yo soy optimista de que el equipo está compitiendo bien, pero bueno, que hay muchas cosas que mejorar. Bueno, nada que no supiésemos ni nada que no percibiésemos indudablemente en el campo, ¿no? Creo que no estuvimos bien en la presión de su salida de balón. Creo que nos faltó materializar alguna de las ocasiones que tuvimos, pero en definitiva creo que a pesar de que para mí el resultado fue justo al final, el empate a uno, no podemos permitir que otra vez en el último minuto se te vayan tres puntos que has estado trabajando, que has tenido que sufrir por una falta de atención, ¿no? Yo me veo jugando todos los domingos y no suena atópico, pero yo siempre he dicho que soy un jugador de equipo, un jugador pues de club y allí donde me necesiten voy a jugar. Creo que el año pasado, sin ir más lejos, creo que jugué en todos los puestos, tanto de carrilero, lateral, central por izquierda, central por derecha, al libro, me faltó el de lateral, pero bueno, al final el año es muy largo y seguramente que con la disposición que tenemos de la plantilla pues habrá oportunidades para todos y en todas las posiciones, ¿no? Aquí lo importante es sumar puntos y estar lo más arriba posible para cumplir los objetivos. Gracias.